Amigas y amigos, el caso del general Cienfuegos está a todo lo que da y vaya que hay muchas personas nerviosas en México en el ámbito de la política y también en el ámbito de las Fuerzas Armadas, un caso bastante inédito que ha destapado la caja de Pandora y en este escenario le niegan fianza al general Cienfuegos. Así que están muy nerviosos, incluso hay generales que ya hasta están evitando salir de vacaciones a Estados Unidos ante el riesgo de ser detenidos. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 20 de octubre del 2020. Información interesante de todo lo que está ocurriendo en torno al caso del general Cienfuegos. Y vamos directo con esto que se ha dado a conocer en las últimas horas. Niegan fianza a Cienfuegos, seguirá proceso en prisión. Al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, le fue negada hoy la libertad bajo fianza y ahora está en espera de un eventual traslado a Nueva York para enfrentar su juicio por cuatro cargos relacionados con facilitar el narcotráfico. En una breve segunda audiencia, después de que fue arrestado el pasado jueves en Los Ángeles, el juez federal Alexander McKinnon rechazó la petición por la libertad de fianza del general Cienfuegos y ordenó que permaneciera bajo custodia del servicio de alguaciles de Estados Unidos en espera a su juicio. El juez indicó que firmará las órdenes para el traslado del general Cienfuegos a Nueva York el viernes, donde se formularon los cargos. El Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, será sede de su proceso judicial que culminaría eventualmente en un juicio. El fiscal federal en Los Ángeles indicó que un traslado de este tipo podría tardar días, hasta una o dos semanas. Cienfuegos decidió no estar presente en esta audiencia, donde su abogado, Donald Lyons, lo representó y donde propuso una fianza de 750 mil dólares para la libertad de su cliente, indicando que esa suma representaba los ahorros del acusado. Más aún, declaró que Cienfuegos no tiene ninguna intención de fuga debido a que desea defenderse vigorosamente ante los cargos y limpiar su nombre, ya que sirvió a su país de manera honorable. Pero el juez, al justificar su negativa, señaló que los cargos son graves y que podrían ampliar una condena de hasta cadena perpetua, y por lo tanto, tiene incentivo para huir al tener contactos y relaciones poderosas en México. El general Cienfuegos Cepeda está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos, tres por conspiración de manufactura, distribución e importación de Estados Unidos de drogas ilícitas, y un cargo por lavado de dinero, según la acusación federal fechada el 14 de agosto de 2019, misma fecha en que se emitieron las órdenes de su arresto y hecho público el viernes pasado, después de que el acusado fue detenido el jueves en el aeropuerto de Los Ángeles. Los fiscales encargados del caso acusan que el general Cienfuegos Cepeda abusó de su puesto para ayudar a esta agrupación delictiva, aquí te voy a sombrear, para evitar que nos puedan censurar en este video, lo cual no quiero que ocurra para que la información la puedas tú conocer. O sea, traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a Estados Unidos a cambio de sobornos permitió que ese cártel actuara con impunidad en México. Según la acusación oficial, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, conspiró junto con otros para traficar drogas ilícitas con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos. Y mientras tanto, el efecto Cienfuegos propicia lo siguiente. Militares de alto rango cancelan vacaciones en Estados Unidos. El que esté libre de traficar drogas que haga un viaje a Disney es el chiste negro que se cuenta entre los militares. Tras la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, la plana mayor del ejército ha comenzado a guardar sus visas. Bueno, esta fotografía cuando era presidente Enrique Peña Nieto en México. Y aquí vemos al general Cienfuegos, quien ostentaba el cargo de secretario de la Defensa Nacional. Decenas de familias más poderosas dentro del ejército mexicano han comenzado a cancelar sus vacaciones decembrinas del otro lado del río Bravo tras el sorpresivo arresto del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional. Se trata principalmente de familia de generales de brigada, generales brigadier, coroneles y tenientes. Los grados más poderosos dentro de las Fuerzas Armadas, quienes temen que al pisar solo estadounidenses enteren que el Departamento de Justicia les tiene guardada una orden de aprehensión por cargos relacionados con ese ilícito. Las cancelaciones de último momento, faltan 75 días para el fin de año, se conocieron en la tropa porque en el ejército mexicano, todo personal que desee vacacionar fuera de territorio nacional debe informar a sus subalternos y solicitar permiso por escrito a su superior, así como contar con la aprobación de un subsecretario de la Defensa Nacional. A la hora de escribir este texto, cuenta este portal informativo, una cantidad inusual de peticiones de vacaciones en el extranjero fueron canceladas por los propios peticionarios, quienes han preferido guardar sus visas americanas hasta nuevo aviso, mientras tratan de adivinar si habrían sido nombrados en los casos por delincuencia organizada que se investiga en el extranjero. Las vacaciones canceladas de los militares más ricos y poderosos del país también fueron comentadas en los grupos de WhatsApp en los que participan militares que han denunciado actos de corrupción al interior del ejército mexicano. Aseguran que sus cambios de planes para Navidad y Año Nuevo son un ejemplo de que la participación de altos mandos en la estructura de protección al crimen organizado es un secreto a voces. Las vacaciones canceladas han tenido otro efecto inesperado. El grupo cercano a titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ha comenzado a estudiar movimientos inusuales de parte de la plana mayor del ejército para ubicar quienes estarían más nerviosos tras el arresto del general Salvador Cienfuegos el jueves pasado y aislarlos de los cargos de mando, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para nadie es sorpresa que el secretario Luis Cresencio Sandoval no formaba parte del círculo íntimo del exsecretario detenido en Estados Unidos y que en los días de la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, Salvador Cienfuegos propuso al presidente electo una lista de sus sucesores que no incluía al actual titular de la Defensa Nacional. El general Salvador Cienfuegos nunca quiso que su puesto se lo quedara el secretario Luis Cresencio Sandoval. Quería a uno de los suyos ahí, tal vez tratando de encubrirle la espalda. Ahora es tiempo de que el general secretario de la Defensa Nacional ubique a ese círculo cercano que iba a proteger al general Salvador Cienfuegos y lo separe del ejército, señaló AMX, una de las fuentes consultadas. Apenas se conoció la noticia del arresto del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California por petición de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA se desató un terremoto en las oficinas y en las unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas. El general Salvador Cienfuegos, de 72 años, es un hombre que en general tiene una buena reputación dentro del ejército mexicano. Propios y extraños le reconocen su estilo sobrio y mano firme para liderar a las Fuerzas Armadas así como para defender a los suyos cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto los militares fueron acusados de graves delitos como las ejecuciones extrajudiciales en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Para miles de soldados, el general Salvador Cienfuegos es la razón por la cual se concretaron cientos de ascensos en el ejército mexicano, se mejoraron los salarios de militares y se ampliaron beneficios como becas en universidades privadas y seguros de gastos médicos mayores. Para otros, el general en retiro representa la continuidad de una tradición perniciosa que premia a los que se doblegan ante el poder y castiga a quienes se rebelan ante una cadena de mando que ordenaba a los militares de más bajo rango participar en actos ilícitos como el trasiego de droga o el ataque desproporcionado a grupos del crimen organizado mientras a otros apenas se les tocaba. Esta opinión dividida también marca una brecha entre los militares que siguen el caso que radica en la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, donde el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también espera su destino. Mientras su círculo cercano tiembla de miedo al pensar en los nombres que saldrán en el juicio contra el general Salvador Cienfuegos por presuntamente colaborar y recibir sobornos millonarios por parte de esa delincuencia organizada H2 ligado a los hermanos Beltrán Leiva, otros festejan que por fin un militar de alto rango caiga por asociarse al crimen organizado como no sucedía desde 1997 con el arresto del zar antidrogas del fallecido general Jesús Gutiérrez Rebollo. Los cuatro cargos criminales que se le imputan al exsecretario Juan Enrique Peña Nieto pintan un escenario oscuro para quien fuera el militar de más alto rango en el sexenio anterior. No sólo habría permitido la operación de ese tipo de organizaciones delincuenciales, sino que habría sido el cerebro financiero, escuche usted, de complejas operaciones de lavado de dinero que dieron millones de dólares a los viejos aliados de Joaquín el Chapo Guzmán. Y mientras tanto, pues Estados Unidos va por casas, autos y cuentas del general Cienfuegos. El gobierno de Estados Unidos terminó con una cuenta bancaria de 13 millones. Así es como se da a conocer esta información. El gobierno de Estados Unidos informó que buscará decomisar todos los bienes al general Salvador Cienfuegos. En la acusación que le fue notificada al general Cienfuegos el viernes pasado, el fiscal estadounidense explicó, Estados Unidos notifica al acusado que tras su condena por cualquiera de los delitos imputados en los cargos 1 al 3, el gobierno buscará el decomiso que señala que a cualquier persona condenada por dichos delitos se les confisque cualquier propiedad que constituya o que se derive de cualquier ingreso obtenido directa o indirectamente como resultado de tales delitos y cualquier propiedad utilizada o destinada a usarse o de cualquier manera o en parte para cometer o facilitar la comisión de tales delitos. Señala la acusación del expediente CR19-1366. Y mientras tanto también se da a conocer que Javier Rosano estaría ligado a este tipo de actividades ilícitas según Olga Guarnat. Esto pues está obviamente a todo lo que da la periodista argentina, Olga Guarnat, autora del libro Felipe el Oscuro, una biografía del expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, podría estar ligado también a ese tipo de actividades. En un mensaje en sus redes sociales, luego de que Lozano Alarcón saliera a defender a Salvador Cienfuegos, la periodista le sugirió cuidarse para no terminar con un traje naranja, es decir, en prisión. Javier Lozano, y bueno, hace este tipo de acusaciones, está ligado a ese tipo de organizaciones. Yo creo que usted me cuidaría y bajaría el perfil si no quieres terminar con traje naranja. Así es como escribió. Y bueno, un periodista norteamericano llama así la chiva loca a Javier Lozano y lo vincula también a ese tipo de actividades. Y se trata de Rick Freeman, quien pues obviamente hizo este señalamiento bastante duro en contra de Lozano. Tras la detención sorpresiva del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, me surgen varias consideraciones. La primera es que me parecen acusaciones inverosímiles. La segunda demuestra el pésimo nivel de comunicación, coordinación, colaboración y cortesía entre nuestras agencias gubernamentales porque nos enteramos a través del embajador, quien le dijo al canciller, y el canciller le comunicó al presidente de la República. Esto es lo que comentó Lozano. Y luego cuestionó el penoso papel del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al no exigir la inocencia del general Cienfuegos. Así está de, obviamente, polémico este asunto en México. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.